Esta mañana a través de la dirección departamental de Diaco en Zacatepeques se hizo un monitoreo acerca de productos de la canasta básica. Dado la situación que ha presentado en todo el país, Antigua Guatemala sí se ha abastecido de productos perecederos. No se ha tenido un alza fuerte de los productos en el cual los precios se han mantenido. Es el ingeniero Rudy Alfredo Marroquín, delegado departamental de Diaco, quien nos da mayor información. Bueno, muchísimas gracias porque a través de la labor que hacen todos los medios de comunicación nosotros tenemos la potestad de informar a la población de Zacatepeques. Quiero comentarles que efectivamente hoy hicimos un monitoreo en el Centro de Servicios de Antigua Guatemala, que es el más representativo del departamento, dado a que cuenta con más de 5 mil locatarios y es donde se concentra la mayor cantidad de comercio a nivel departamental y afortunadamente estamos abastecidos. No tenemos problema ni de acaparamiento ni de especulación, dado a que los productos siguen estando a un precio normal. Solo tenemos un poco de incremento en lo que son algunas verduras. Sin embargo, todo lo demás sigue estando a los precios estipulados y no ha habido ninguna variación en cuanto a los precios de la semana pasada. Lo único que tenemos un incremento es en el pollo. Lógicamente solo contamos con una marca de pollo en el Centro de Servicios, donde lamentablemente ha subido unos 50 la libra, cotizándose a 15 quexales la libra de pollo con menudos. Comentan que los camiones que han abastecido el departamento han logrado pasar parte de noche y madrugada, dando así el abastecimiento. El único incremento que se ha tenido es en el pollo, ya que solo se cuenta con una marca en el servicio. Teniendo un alza de un quexal con 50 centavos, teniendo el valor del pollo a 15 quexales la libra de pollo con menudos. La libra de pechuga a 16 quexales con 50 centavos. Huizquil a 2 quexales con 50 centavos. Libra de tomate a 6 quexales dependiendo el tamaño a 6.50 la libra. Cebollas de 6 quexales a 7 quexales la libra. El macuy a 5 quexales el manojo. Arberja a 20 quexales la libra. Chile pimiento a 2 quexales con 50 centavos. La coliflor a 8 quexales la unidad. La lechuga a 6 quexales. El perejil a 5 quexales el manojo. La remolacha a 2 quexales la unidad. Zanahoria a 3.50 centavos la unidad. El banano a 12 quexales la docena. El plátano la unidad a 3 quexales. El aguacate a 3 quexales con 50 centavos. Para Canal Antigua informó Milton Franco desde Antigua Guatemala.